Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy TheKingOfLCV y esto es Red Dead Redemption 2 Estamos en el modo online para ver al siguiente fugitivo que ha salido nuevo esta semana Y vamos a ver que tal, la verdad es que parece que tiene buena pinta Así que vamos a echar un vistacillo a ver de que se trata Estamos aquí en Rhodes A ver que se cuenta el amiguete Sería este, vamos a ver que delitos ha cometido Philip Carlier Se busca por malversación y asesinato, se cree que lleva dos años viviendo solo en los pantanos de Lagras Tras el asesinato de un compañero de trabajo en Demony Trending Company Ha sido visto vestido con ropa descuidada y se cree que es mentalmente inestable a causa del aislamiento La recompensa se pagará tras su captura y entrega Perfecto, pues vamos a ver ¿Qué tal es este malhechor? Aislado, o sea que tiene que estar un poco chalado, por lo que se ve Un poco locatis, la verdad es que ve, así tiene muy buena pinta Pero si se ha ido descuidando Veremos a ver Como ha terminado el amiguete aquí en Lagras Mr. Philip Carlier I don't know where to start with this one I remember when his poster first went up Mild mannered, they said Well, they all are Until they ain't I might have even looked for him too But none of us could find him It sounds like they spotted him in the swamps If that's where he's been On the run all this time Then God help him Ain't much in the way of company out there Or much that won't try and eat you Or put you on a pike Got to ask what years of that Might have done to his mind You're here You're here, oh take heavens you're here See, I've been here for Must be years, a trap See, I thought no one would ever come Philip Carlier, the Castile Cotton Company chief clerk But, uh, I'm sure you already know that Given why you're here Can't imagine how much look No time for any of that Now, if you'll just let me I'm so hoping for someone to share this with Oh, I'm so hoping for someone to share this with you Oh, I'm so hoping for someone to share this with you Oh, I'm so hoping for someone to share this with you Oh, I'm so hoping for someone to share this with you Oh, I'm so hoping for someone to share this with you Oh, I'm so hoping for someone to share this with you Oh, I'm so hoping for someone to share this with you Vale, cuidado que viene No, no puedo correr Hay que estar pendiente ¿Eres con un cuchillo? ¡Oh, oh, oh! ¡Uf! Cuidadito, eh Cuidadito Vale, loco Ahora mismo, mal No sé si me podré tomar alguna cosa Para que se me quite No, no se me quita la La locura No es mal que de momento le vemos venir Supongo que será un proceso Que se nos irá yendo El Los efectos, ¿no? Sigo sin poder correr La gallina desapareció Vale, que hay un conejo ¡Ostras! Cuidadito que nos funde Vale, que le echo ¿Dónde está, desgraciado? Hay que tener mucho cuidado Porque se nos echa encima Vale Parece que se nos van yendo La... Los efectos ¿Verdad la sensación? No puedo llamar al caballo No puedo llamar al caballo Vale Ya parece que Más o menos podemos reaccionar Cuidadito porque nos funde bien Como nos pille con el machete Nos la lía Vale, vamos a tomarnos un poquito de todo La verdad es que está Original El... El asunto Vale, nos tomamos aquí un poquito de todo Que nunca viene mal Y... Ya habéis visto que viene con... Con un machete Y... Y a veces... Ni apuntando O sea, como se nos echa encima No la lía Así que... Hay que tener cuidado ¿Vale? Vale, vamos a darle también algo... Al caballito Para que esté protegido Por si acaso Y nos vamos a tomar un pisco labi De estos buenos A ver, tenemos por aquí algo Venga, esto por ejemplo Vale Vamos a ir a... A ver a qué puntos hay por aquí En el mapa Vamos a echar un vistazo Vale, veo tres puntos Aquí veo un... Un cadáver Vamos a investigarle Puede ser que haya que ir siguiendo pistas Quizás Como cuando hay que seguir un rastro De algún... Animal depredado O algo Así que vamos Cuidado, cuidado Aquí hay alguien Aquí hay alguien Sí ¿Veis? Hay un tipo Está muy quieto Toma, machote Vale Vale, por ahí hay algo Otra Cocodrilos Vale, vale Cuidado, eh Que va a haber cocodrilos Y de todo Venga, vamos a continuar Claro, estamos en... En lacras Venga, vamos a ir a por él La verdad es que... Muy chulo, eh Fijaos que estamos en nivel 1 Y nos ha pillado ahí Por sorpresa Y nos ha hecho la... Más gente por aquí Esto nos lo vamos a cargar Que nunca viene mal Son los que había en esta zona ¿Os acordáis que había Como gente así De estos barrios Así un poco Estaban como Tipo secta Estáis muy quietos, ¿veis? Aquí hay uno que no le veo Dice que está aquí ¡Hostia! El tanto ¡Vadiega! Tiran con arco Impresionante Vale, está caído Y este se ha quedado por ahí Vale, ni le saqué No hace falta otra vez Porque tienen cosillas así Más o menos básicas Pero... Cuidadite, eh Vale, vamos a seguir las pistas O sea, los enemigos de esta zona Son los tipos estos Que parecen Tipo indígenas Que parecen todos medio locos Lógicamente Pero están Mira, aquí por aquí hay otro Vale, aquí hay una canoa No sé si nos haga falta Pero que de momento no Vamos a ir Investigando Claro que en esta zona Con tantos cocodrilos Cuidadete Vale, por aquí hay Creo que Creo que hay dos Vale, hay que investigar allí A ver Es que es de tela, eh Ah, vale Ya se le ve al tipo Por allí está Caballito Ven, pequeñajo No ha hecho falta Buscar pistas ni nada Se ha delatado el suelo Sí, 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 sí Vale, vamos a quitar Esto del mapa Que si no luego me lío Vale, está ahí El labiguete A ver si le puedo echar El lazo Ah, sí Está aquí el nuevo tipo Toma, hombre Átale Átale, átale Atamos Cuidado, algo se acerca Otros Cocodrilos Vale, por ahí viene otro Cogemos escopeta Recortada No me ha quedado Un tiro Palman Pero claro El caballo se nos asusta Mira qué jodido Ven, ven, ven Fijaos lo que se acerca Por ahí Vale, la dificultad está Quizá al principio Los cogemos son Bastante grandes, eh A ver si puedo irme Antes de que Me tire el caballo Vamos, vamos, loco Mejor todos los que vienen Uff Tiramos, tiramos millas Tiramos millas Por si acaso Perfecto Vale, parece que La parte más complicadilla Quizás sea la primera En la que nos Nos ataca Estamos como drogados Porque luego, bueno Más o menos Enseguir rastros Y los enemigos estos Que parecen indígenas No son muy Están muy parados No son muy agresivos Además nos disparan Con flechas O sea que Tampoco Nos cuenta mucho Vale, por ahí No sé si esta zona Está llena de cocodrilos Y sí que son Agresivos Así que habrá que tener Cuidadillo con ellos Porque en cuanto se nos acerquen mucho Ni con pistolas Ni con nada Pero por lo demás Parece que Sencillita la misión Menudas pintas Tiene el amigo Y nada Le llevamos a la cárcel Y listo Apañada la misión La verdad es que Bueno En principio está bien Porque es más Es original En comparación con las otras Ya que Nuestro personaje Llega A donde está Él en principio Y Y nos Nos hace eso Nos droga Tal Parece original Y Pues ya lo habéis visto Vemos a los animales Super enormes Dice que no está preparado Tranquilo macho Entregado Y Esa es la misión Está bastante bien Muy chula Con el tema este De ir ahí Esquivando Apareciendo Aparecer de vez en cuando Y tal En ese momento No podíamos correr Ni podíamos llamar al caballo Ni Podíamos tomarnos tónicos Creo O no nos afectaba Porque tampoco Nos salía La medición La medida de la salud Ni nada O sea que eso era Como ir Aguantando esa ronda Eliminándole Cada vez que Viniera hacia nosotros Y luego ya Una vez superando Esa primera fase Pues ya era Cuestión de De buscarle Pues sí No está mal No está mal La verdad es que está Muy bien Muy original En comparación con las otras Me parece muy bien Que vayan Cambiando cosillas Y poniendo Modificando Para que no sea siempre El mismo tipo de misiones Muy bien Perfecto Pues nada Nos han dado 24 Pepitas Y bueno Pasta también Está bien Para ser nivel 1 Muy bien Hemos llegado a nivel 8 Cazas recompensas No está nada mal Y la verdad es que Genial Pues nada chicos Vamos a dejar aquí La misión de hoy Ha sido un placer Como siempre Compartirla con vosotros Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima Campeones